Gavilán, 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 pollero Gavilán Yo tenía un gallinero, Gavilán, lleno de muchos pollitos, Gavilán Yo tenía un gallinero, Gavilán, lleno de muchos pollitos, Gavilán Y una noche despacito vino el Gavilán, pollero Gavilán, Gavilán Gavilán, Gavilán, pollero Gavilán En mi gallinero había, Gavilán, también muchas gallinitas, Gavilán En mi gallinero había, Gavilán, también muchas gallinitas, Gavilán Y una noche mamacita se las comió el Gavilán, pollero Gavilán, Gavilán Gavilán, pollero Gavilán Ale, 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 ale olá Pollero Gavilán Pollero Gavilán, pollero Pollero Gavilán Ay, mal, tu viva, la vida hoy, aunque mañana Pollero Gavilán dong Pollero Gavilán Cabilán-Gabilán-Gabilán-Gabilán-Gabilán-Pollero Cabilán-Gabilán Ollero Camilán Ollero Camilán Ollero Camilán Ollero Camilán Gracias.